Se confirma un nuevo brote de ébola en Uganda. La mortal fiebre hemorrágica se registró en el distrito de Luguero, al centro del país, a un mes de que la Organización Mundial de la Salud declarara libre de enfermedad a esta nación africana. Según un informe del gobierno ugandés, el nuevo brote ha matado a tres personas hasta el momento. Los investigadores encontraron pruebas de ébola en la región de Luguero, a 60 kilómetros de la capital, Kampala. En realidad, cinco personas que estuvieron en contacto con las víctimas se encuentran bajo supervisión. Diecisiete murieron en el oeste de Uganda durante el brote registrado en julio pasado. Otra fiebre hemorrágica viral de ébola se ha desatado en el país. Esto es lo que las autoridades sostienen de acuerdo con las investigaciones de laboratorios realizadas en el Instituto de Investigación de Virus de Uganda. Dos personas, todas de una sola familia, han muerto de la cepa de ébola en Sudán.